¡Les dijimos que no los queremos aquí! Esta noche en Huérfanas. Asesinó a la señora Seger. Lo puedo probar. Tengo la evidencia. Vine a ver a Defne. Claro que puede quedarse, pero Defne no participará. Yo seré la Dulce María. Comprende, no te lo daré ni porque me ruegues. Le diré a todos que el padrastro de Ilú la abusó de ella y lo demandó. Huérfanas. De lunes a viernes. A las 10 de la noche por Antena 7.